Organizamos nuestros eventos culturales siempre juntos con socios venezolanos en todas las áreas de la cultura. Por ejemplo, organizamos anualmente un festival de cine alemán en el trasnoche. También organizamos conciertos de música y seminarios con diferentes instituciones académicas. Y claro que también siempre presentamos piezas de teatro de alemán.